La rotonda que da entrada al núcleo de Sabinillas por la avenida de Manilva ha sido escenario esta mañana de un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos vehículos. Aunque no ha habido que lamentar daños personales, la policía local se personó de inmediato para asistir a los implicados y regular el tráfico. Esta mañana se producía un accidente en la rotonda de acceso desde la A7 a Sabinillas por la avenida de Manilva. Según la policía local, que se personó de inmediato en el lugar del suceso, los implicados manifiestan que se trató de una colisión que se producía al saltarse uno de los vehículos que circulaba dirección Cádiz, el CEDA de esta rotonda, y colisionar con otro que en esos momentos transitaba la misma con dirección a Manilva. A su vez, uno de los coches colisionó con las señales de tráfico situadas en la jardinera existente en la zona. En este accidente no hubo que lamentar daños personales, aunque uno de los implicados se tuvo que trasladar por su propio pie hasta el centro de salud ya que presentaba mareos. Los agentes se encargaron de regular el tráfico durante los momentos posteriores al accidente y estuvieron presentes hasta que fueron retirados los vehículos implicados en la colisión. En todo momento, la Fuerza de Seguridad Local se encargó de asegurar el tránsito de las muchas personas que a esta hora circulaban por el lugar de los hechos.